Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana nos ha escrito una trabajadora de una empresa de multiservicios que trabaja limpiando y que tiene problemas de irritación en nariz y boca por los productos que utilizan. Nos cuestiona si puede pedirle a la empresa que cambie estos productos. Pilar responde a esta duda mientras Laura nos habla del plan de igualdad firmado en MAFRE de las elecciones en el árbol y de la externalización de la atención telefónica de la FNAC. Además hablamos con tres trabajadoras María Luisa, Loli y Teresa que nos hablan de las condiciones laborales de las camareras de piso en los hoteles. ¡Empezamos! Por supuesto que sí. De hecho la empresa debe verificar que los productos que usa su plantilla están autorizados por la Dirección de Salud Pública y si los empleados y las empleadas están suficientemente formados e informados para la utilización de los mismos. Además se debe comprobar que los productos de limpieza utilizados son compatibles entre sí. Se ha firmado el segundo plan de igualdad del grupo asegurador MAFRE. Este plan desarrolla sus acciones en diversas áreas como la promoción, la retribución, las oportunidades de conciliación o la formación y la sensibilización en materia de igualdad. FNAC España ha decidido externalizar su servicio de atención telefónica al cliente aduciendo un bajo volumen de recepción de llamadas. Para comisiones obreras estos datos negativos a los que se refiere la empresa están motivados por la falta de personal en este servicio. El sindicato además denuncia la opacidad con la que FNAC España ha llevado todo el proceso. Comisiones obreras crece en las elecciones sindicales del grupo El Árbol. Aumenta su representación en dos delegados en unas elecciones que han destacado por su alta participación. Con siete delegados en total, Comisiones obreras se convierte en el segundo grupo más votado por los y las trabajadoras. Mi trabajo consiste en el arreglo de las habitaciones de los clientes, la ropa, cuando entra el cliente que se encuentre todo ordenado, todo limpio y como si estuviese en su casa. Cuando llega allí a la habitación pues que se lo encuentre todo recogido, arreglado y limpio. Estás súper nervioso porque lo que quieres es llegar a planta y que ya tengas clientes para poder hacer las habitaciones que estén fuera y rápido. Si los clientes no salen rápido, pues claro, a ti el tiempo se retrasa un montón. Entonces, claro, todo ese tiempo que hemos estado a lo mejor limpiando pasillos o haciendo otra cosa, lo tenemos que recuperar en las habitaciones. Tienes que ir corriendo todo lo que pueda, al máximo. El departamento de pisos es el departamento donde continuamente estás corriendo, es donde entras corriendo y terminas tu jornada corriendo. Y en muchos casos, como son números de habitaciones y donde la exigencia de la limpieza, el que tienes que terminarla, pues es corriendo continuamente, todo el día corriendo e incluso, pues para dejar habitaciones terminadas, pues se alarga la jornada más de las ocho horas. La espalda, sobre todo, riñones, los huesos, lo que son los huesos, sí, muchas han quedado muy tocadas, claro, claro. Sí, sí, porque aunque te enseñan a cómo agacharte, a cómo hacer las cosas, pero esto es bajo mi punto de vista, como todo. Yo en mi casa, puedo hacer así, pero aquí sí, hay que pabilar un poquito. Pues muchas veces no se ha hecho. Yo he estado de baja en dos ocasiones por estrés, porque vamos, tenía un estrés, vamos, incontrolable, vamos, es que ibas con una velocidad pues tremenda y perjudica en todo, con la familia y con todo el mal humor que tienes. Y claro, llegó un momento en que, claro, me tuve que dar la baja porque ya hasta se me olvidaban las cosas. Entraba en una habitación y ya no sabía si había puesto otra cosa. Estaba pensando todo el tiempo en el trabajo que tenía y que no iba a llegar, que no iba a llegar a terminar el trabajo y hasta se me olvidaban las cosas. Tenía que entrar en la habitación por dos o tres veces para comprobar si efectivamente estaba todo hecho. Yo ahora mismo tengo tratamiento de depresión. Mi compañera, la gobernanza también. También, o sea, que hasta hoy lo tenemos. Por todo eso. ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho, no más de lo que debíamos, pero como hemos implicado tanto, yo hablo de nosotros, aquí. O sea, entonces, es como si fuera tuyo y entonces, das, 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 das. Bueno, es que llevas toda una vida aquí. Claro, es que me he criado aquí. Cuando tú llevas ese estrés de que quieres terminar tu trabajo, de que continuamente estás mirando el reloj, sabes que la exigencia es hacer una habitación pues que esté perfecto, pero no tienes tiempo y continuamente vas mirando el reloj, entras en una habitación donde está todo desordenado y tienes quince minutos y no puedes terminar en quince minutos. Entonces, eso te está causando un estrés continuo que, al final, las camareras son problemas musculoesqueléticos y problemas de estrés, ansiedad, derivados de los ritmos de trabajo que lleva tan fuerte. Siempre nos están exigiendo más, más y más. Siempre están diciendo que, bueno, que tenemos que trabajar más y que no, que no es suficiente. Que en otros hoteles hacen bastante más habitaciones y, claro, es una opresión de todos los días que más habitaciones. Todos estos ritmos de trabajo lo que, al final, es para abaratar los costes. Donde antes necesitaban dos personas, pues ahora hay uno, pero esa persona tiene que hacer el trabajo que hacían dos. Entonces, continuamente, lo que se ha buscado con estos ritmos de trabajo es abaratar los costes. Ahora ya no es suficiente. Ya externalizan el servicio. A través de nuestra gobernanta, pues el director hablaba con ella, pues mira que las cosas están muy mal, que a ver si podéis hacer algún esfuerzo. Necesitamos, pues eso, ayudarnos para que no tienen mucho gasto de este, de esto y lo otro. Y entonces, nada, las camareras se ofrecieron, o se ofrecieron, no. Llegamos al acuerdo de hacer dos habitaciones más, 18 habitaciones. Y así se ha estado haciendo, hasta, hasta un poquito antes ya de leer, porque ya veíamos que eso no iba a ir a ningún sitio, claro. Y luego, pues después de esto, pues hablando de que nos recolocaran en otros, en otros hoteles, tampoco les valió, no quisieron. Que más, que más. Luego nos ofrecieron un convenio aquí privado con el hotel, ¿eh? Cinco años, bajando cada año un tanto por ciento el sueldo. Pero este, esto sería fuera del provincial. Sería un acuerdo con el hotel. Y, y nada, entonces, y dijimos, a ver, cuando pasen estos cinco años, ¿qué pasarán? Y palabras del director, pues que cuando pasaran estos cinco años, pues se volvía a negociar o a denunciar. Las camareras que vienen de servicio de las empresas estas, ganan pues creo que son trescientos y pico euros más, trescientos ochenta o algo así. Y entonces, claro, también la disponibilidad de ellas que tienen, están dispuestas a venir a cualquiera de que se les pida. Ayer venía con una compañera que es gobernanta y entonces a las seis de la mañana le estaba llamando a una compañera para que viniera a trabajar a las diez de la mañana. O sea que, desde, mira tú, lo que tienes es estar dispuesta, disponibilidad para la empresa las veinticuatro horas del día con el teléfono a la mano para que te llamen a trabajar. Entra una empresa externa, ISS, me parece que es, y ahí están, que les pagan por habitación hecha, y nosotros el día que salimos, el treinta y uno de agosto, fue el último día que trabajamos, pues nosotros saliendo y las otras entrando, el mismo día, y delante de nuestras narices. Los ritmos de trabajo más superiores todavía a los que tenemos ahora. El tema económico, evidentemente, si externalizan el servicio, es para la bajada de salario a las camareras. O sea, pues no sabemos en cuánto porque siempre en estas empresas lo que están teniendo son convenios de empresas muy por debajo de los convenios generales que hay, convenios provinciales, de, van a estar muy por debajo en salario y los ritmos de trabajo van a ser, bueno, pues si ahora ya son malos, con las empresas multiservicios serán peor todavía. Treinta y nueve años, llevaba desde el año setenta y cinco, que entré, y nos han dado los veinte días por año, doce mensualidades, y hasta luego. No nos han dado el premio de vinculación, que nos pertenece a las que tenemos más de cincuenta años, llevamos más de diez en la empresa. En mi caso serían veintidós mil euros. No. Lo tenemos denunciado, vamos, para ver si no lo dan. Ya nunca más vamos a encontrar trabajo. Date cuenta que prácticamente en mi hotel casi todas somos mayores ya, tenemos sesenta, cincuenta y tantos años, entonces para este trabajo la cantidad de habitaciones que están exigiendo ahora, nosotras no vamos a poder hacer ese trabajo. Vamos, imposible en nuestro sector trabajar como camarera de piso sería imposible. O sea, ni en esto ya ni en nada vamos a encontrar trabajo. Que luchen hasta el final y que eso no puede ser así, no debe ser así. Tienen que luchar pues como nosotros, estamos luchando por lo nuestro, que es nuestro, que nos lo merecemos, que nos lo hemos ganado. Y es una vergüenza para esta gente, para estas personas, que no nos den lo que no es. La verdad que está afectando las personas que vienen de la agencia, ellas no trabajan como estamos trabajando nosotros. Ellas están cobrando por habitaciones, en mi hotel concretamente dos cincuenta por la habitación que hacen, entonces ellas lo que quieren es sacar máximo de habitaciones. Y tú me dirás cómo va a salir el trabajo, pues es hacer camas y colocar así un poco la habitación, pero nada más, de limpieza absolutamente nada. O la empresa a lo mejor no ha valorado efectivamente todo lo que hemos hecho, para nada, para nada. Porque si no, creo que había maneras de que no nos fuéramos a la calle. O sea, otras posibilidades. Me gustaría que cambiara la situación para nuestro sector, porque realmente estamos trabajando muchísimo, como si fuéramos animales, y desde luego estamos mal miradas por todo, por el sector que no nos valora. No nos valora, nuestro trabajo no se valora para nada. En la calle como si nada, como si no hubieras hecho nada, como si fueras nadie, o sea, es que no sé, es una cosa muy triste, muy triste. En los cuestionarios que se hacen en los hoteles, por los clientes, hechos por los clientes, los más valorados son las camareras de piso. Una de los más valorados son las camareras de piso, porque el cliente cuando llega y de un día duro de trabajo, o de ir a ver la ciudad, o de estar un día de playa, pues lo que quiere es encontrarse en una habitación como si estuviese en su casa. Y eso lo conseguimos las camareras de piso. En una empresa de multiservicio, con todo el respeto a mis compañeros que los considero compañeras, pero no van a poder, no se va a poder dar el servicio que estamos dando ahora. Y hasta aquí hemos llegado. La próxima semana volvemos para hablaros del código deontológico en las entidades financieras.